¿Cómo? No entendí, repíteme, cosas así, porque ya no tiene una comunicación fluida con el resto, porque ya no escucha bien y no entiende bien. Y finalmente tenemos los estadios de aislamiento, que son las hipoacusias profundas. Cuando uno tiene más de 85, 90% o más de pérdida auditiva, prácticamente uno no escucha nada o casi nada. Entonces, es la clásica de los abuelitos, que en una reunión se sientan en una esquina, ¿no? Cuando alguien les habla, simplemente se ríen, pero en realidad no entienden ni escuchan nada. O muchas veces ya ni siquiera habla nadie con ellos porque no le entiende y tendría que gritarle, pues, para poder comunicarse. Puede ir acompañado la hipoacusia de otros síntomas y de ninitus, de acúfenos. También hay alteración en la discriminación. ¿Dónde discrimina uno? En el cerebro. Ahí se produce la discriminación de lo que escuchamos, o sea, ahí entendemos lo que escuchamos. Pero el cerebro también se va desgastando, la corteza cerebral se va desgastando con el paso de los años, por eso hay alteración en la discriminación. Y verte, claro, así como existe la presbyacusia, existe la presbyvestibulitis, que es cuando se empieza a afectar también el laberinto posterior por la misma edad. No hay forma de curar esto si no hay forma de curar. Podemos dar vasos hidratadores, como la sinaricina, podemos dar vitamina A, en fin. Todos ellos son para retardar el desgaste, pero no son para curarlo, ni mucho menos para mejorar la audición. Una herramienta valiosa ya es el audífono. El audífono básicamente es un amplificador del sonido, como lo es el oído medio, nada más que este aparato amplifica más el sonido. Pero estos audífonos no es para todos. Se usa básicamente en las pérdidas de grado moderado o severo. En las pérdidas de grado leve no se usan audífonos, porque al contrario incomodan. Tendrían que subirle mucho volumen al audífono y eso simplemente va a causar ruido. Y lo mismo sucede en las pérdidas profundas. Más de 85 decibeles de pérdida. Tampoco el audífono va a servir. ¿Por qué? Porque tendríamos que subirle totalmente el volumen al audífono y lo único que vamos a escuchar es ruido. Pero no vamos a poder entender lo que nos hablan. Entonces los audífonos tienen cierta limitación, pero obviamente ayudan. Sobre todo las personas que tienen pérdidas de tipo moderada o severa. ¿Ok? Muy bien. Otra patología es el trauma acústico. El trauma acústico significa el daño del oído interno producto de ruidos intensos. Todos aquellos ruidos que superen los 85 decibeles de pérdida de intensidad dañarán. La caída profunda de tipo neurosensorial, como ven, porque ambas vías aéreas y óseas van de la mano, como ven. Esa caída profunda se llama trauma acústico y ocurre con sonidos mayores de 85 decibeles. Entonces, explosiones, un coche bombo, un balón de gas, una pelota, una llanta que se reviente, un cuetón cerca de nuestro oído, nos puede causar ese trauma acústico. ¿Y por qué es eso? Porque el sonido, cuando llega, hace impactar el hueso llamado estribo sobre el órgano de cortis. Golpea, literalmente, el órgano de cortis. Y como frente a la frecuencia, frente al estribo están las frecuencias 3.000, 4.000 son las que más se lesionan o las que más se alteran al momento del trauma acústico. ¿Ok? No hay forma de curar, no la hay. Lo que es el tratamiento para el trauma acústico es la prevención. Si sabemos que nos vamos a exponer a ruidos intensos, motores de aviones, de minas, de fábricas, etcétera, y no usamos protección, simplemente nos vamos a quedar sordos por un trauma acústico. Entonces, la previsión es muy importante. Usar auriculares o usar protectores de oído para evitar que los sonidos fuertes terminen dañando nuestra audición. Otra patología es la sordera tóxica, o también llamada autotoxicidad. La autotoxicidad se refiere a el daño del oído interno producto de medicamentos. Como habíamos dicho, dentro de la endolinfa y de la perilinfa existen potasio, existe sodio, existe calcio. Esto que quiere decir que hay un intercambio bioquímico intenso a nivel de las células ciliadas, que permiten la generación de un potencial eléctrico. Si yo tomo medicamentos que alteren esta dinámica normal de intercambio de sodio, potasio y sodio en el oído interno, entonces estaremos frente a un otro tóxico. Como vemos acá, pueden afectar tanto la parte coclear como la parte vestibular. Sin embargo, tienen ciertas características. La autotoxicidad, cuando se produce, produce en ambos oídos. O sea, no es que sea de un solo lado. O sea, no es que ustedes tomen o se pongan estreptomicina y solamente le va a dañar un lado y el otro no. Eso no sucede. Se dañan ambos lados. Entonces, la hipoacusia es de tipo bilateral. Y las pérdidas auditivas son más o menos simétricas. O sea, son más o menos parecidas. Entonces, no es posible que tomemos, por ejemplo, furos y mida. Y de pronto tengamos una hipoacusia profunda en el oído derecho y una hipoacusia leve en el oído izquierdo. No, eso no ha sido por la autotoxicidad. La autotoxicidad da más o menos pérdidas parecidas. Entonces, las pérdidas son simétricas. Entonces, las hipoacusias neurocesoriales se caracterizan en estos casos porque son bilaterales y son simétricas. Obviamente, hay un grado de susceptibilidad. No a todos al que se ponga furosemida o que se ponga quininas, por ejemplo, o algún aminoglucosido va a necesariamente tener autotoxicidad. Hay una susceptibilidad individual que hace diferente a cada paciente y el riesgo o la posibilidad de producirse esa autotoxicidad. Tenemos ahí una larga lista de medicamentos como los aminoglucosidos. En general, la canamicina y la amicacina son más cocleotóxicos, que significa que dañan más la cóclea que el área vestibular. A diferencia de la estetomicina y la gentamicina, son más vestibulotóxicos. Es decir, dañan más el área vestibular. Entonces, la canamicina y la amicacina son cocleotóxicos. Tenemos diuréticos como la furosemida, las quininas como antiprotosuarios, la aspirina como vemos allí. Algunos citostáticos como el ciplastino, el metrotensate, la vincristina, etcétera, que se usan para enfermedades reumatológicas u oncológicas. Estas pueden terminar causando un daño a nivel del órgano de corte. Entonces, eso es la autotoxicidad. Ante una sospecha de autotoxicidad en un paciente que le estemos dando medicamentos, la solución será retirar el medicamento para evitar un mayor daño. Existe la sordera súbita, que es cuando se va la audición de un momento a otro. La causa más aceptada hoy en día es que es una infección viral. Por eso sabemos que los pacientes que han tenido COVID y han perdido de un momento a otro la audición y por una sordera súbita. Entonces, los virus pueden llegar a la cóclea a través de la vía respiratoria. Y esos virus lo que hacen es dañar de un día para otro la cóclea por el proceso inflamatorio. Entonces, los pacientes simplemente se levantan en la noche y resulta que ya no escuchan por un oído. A eso le llamamos sordera súbita. Existen muchas teorías de cómo se produce, pero la más acertada hoy en día es la infección viral. ¿Y qué damos? Le damos un cóctel de medicamentos como la pentoxicilina para mejorar la irrigación del oído, corticoides para desinflamar el oído, vitaminas para ayudar a la regeneración de las células, etcétera, etcétera. Le damos una serie de medicamentos, es un cóctel de medicamentos para tratar de ayudar a la persona. Entonces, eso se llama la sordera súbita. Y por supuesto, no estamos exentos de los tumores del ángulo punto cerebeloso, que son tumores que vienen del nervio auditivo desde el conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno, por allí pasa el nervio facial, el nervio auditivo, y pasa los nervios vestibulares. Pero a veces pueden haber tumores que crezcan, entre ellos el neurinoma del acústico. Y en la medida que va creciendo el neurinoma del acústico, va dejando el conducto auditivo interno y invade la cisterna. ¿Ok? Y luego se puede llegar, entonces, a empujar el cerebelo. Entonces, el diagnóstico de esta tumoración se hace con resonancia magnética con gadolinio. Ese es el gol estándar. Estos pacientes suelen tener inestabilidad, vértigos. Entonces, progresivamente van perdiendo la audición, por eso se instala una hipoacusión en una sensorial progresiva. Tienen inestabilidad, puede aparecer un zumbido de oído, pero la mayoría de la vez es de un solo lado. Entonces, eso es el tumor de ángulo punto cerebeloso más común, que es el neurinoma del acústico. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar de algunas pruebas audiológicas. ¿Todos los niños desde que nacen pueden tener sordera? Claro que sí. Aquí hay una lista de razones por las que los niños pueden nacer con hipoacusia desde los primeros días de nacido. El problema es que muchas veces no los podemos detectar. Primero, porque no sospechamos que no escuchan. Y ahí asumimos que los niños han nacido sanos desde el primer día que nacieron. Pero puede haber a veces problemas que hacen que el niño con el paso de los años no desarrolle el lenguaje. Y al no desarrollar el lenguaje, obviamente es porque no escuchan bien. Entonces, ¿existe alguna manera de poder evaluar a un paciente y saber si un niño de un año, de seis meses, de un año y medio, dos años, saber si es sordo o no? Sí. Aparte de todas las pruebas audiológicas convencionales que hoy en día se hacen, estas dos pruebas que son muy antiguas sirven de mucho. Porque esto es lo que primero debemos practicar. Estas pruebas que no cuestan nada y son muy sencillas de hacer, nos llaman la atención a que un paciente puede no estar escuchando. Entonces, no se olviden en la evaluación, la prueba del despertar y el trigograma. La prueba del despertar es como la vamos a describir. Imagínense que hacemos dormir al bebé o al niño y tiramos un plato de metal, o si quieren del ócero, que no rompera, o tiramos una taza de metal. Lo lógico es que inmediatamente uno se despierta a ver qué ha pasado. O tiramos la puerta del cuarto, o tiramos la ventana de nuestro cuarto, o sonamos un pito. Eso es la prueba de despertar. La respuesta natural es que uno se despierte inmediatamente y voltea hacia la fuente sonora. Eso significa que uno escuche bien. Pues imagínense que ustedes tiran un plato y el bebé sigue durmiendo. Tiran la puerta y sigue durmiendo. Tocan un pito y sigue durmiendo. Eso no es correcto, eso no es normal. Algo pasa con ese niño, no está escuchando. Eso ya nos llama la atención a que podría tener su orden. Hoy la prueba del trigograma consiste en cambiar la intensidad del sonido. Le ponemos una música instrumental de Richard Clay, de Juan de Sebastian Bach, en fin. Y el niño lo que va a hacer es irse quedando dormido. Y de pronto le cambiamos el ritmo. Le ponemos, pues no sé, una marinera, un reggaetón. Lo que el niño automáticamente va a abrir los ojos y ver de dónde viene esa fuente sonora. Esa fuente sonora y puede empezar a mover las manos y los pies. Nuevamente regresamos a ponerle una música instrumental. Nuevamente el niño se calma y se va quedando dormido. Eso significa que escucha bien, porque sigue el ritmo de la música. Pero si a un niño le cambiamos varias veces haciendo este mismo procedimiento, el ritmo de la música, y sigue durmiendo placenteramente, quiere decir que el niño no escucha nada. Una vez hecho esta sospecha clínica, entonces ya pasamos a hacer una serie de pruebas audiológicas desde el primer mes, días de nacido, meses de nacido, hasta ya más grandecito. Como vemos acá, existen muchas pruebas. Vamos a revisar algunas de esas pruebas ahora. La logometría era una prueba que se hacía antiguamente. Esta logometría era para determinar el nivel o el grado de audición de una persona. ¿Cómo se hacía? Yo recuerdo todavía en mi época los neurólogos evaluaban, por ejemplo, a los pacientes, porque ahí no había audiometría. Entonces íbamos a evaluar al paciente, el neurólogo nos decía, bueno, vamos a evaluar la audición de un paciente. Entonces iba y le decía al paciente que tenía 80 años, señor, díganos cuántos años tiene. Y el paciente lo miraba, pero no relacionaba. Eso el doctor nos decía, bueno, este paciente por lo menos tiene hipoacusia leve. Luego aumentaba el volumen de su voz, el docente, el profesor o el médico. Y decía, señor, díganos cuántos años tiene. El paciente lo miraba, decía, no le entiendo, doctor. Pero eso significa que sí escuchaba. Pero ya al menos algo estaba dándose de cuenta que quería comunicarse con él. Entonces el doctor decía, pues, bueno, este debe tener hipoacusia moderada. Luego el doctor aumentaba más su volumen y decía, señor, díganos cuántos años tiene. Entonces el paciente recién respondió, 80 años, decía. Entonces el doctor concluía, bueno, este paciente debe tener una hipoacusia de grado severo. Entonces, pero esta prueba era muy subjetiva. Porque el problema era que nuestro profesor que iba a examinar al paciente también era otro viejito que tenía 75 años. Al final realmente no sabíamos cuál de los dos estaba más sordo. Sin embargo, esta era una manera, por eso decíamos, muy subjetiva de medir la audición. Pero bueno, era la forma como se medía antes. La agumetría ya es otra forma de medir la audición usando unos aparatos que se llaman diapasones. Los diapasones sirven básicamente para determinar si una persona tiene una hipoacusia conductiva o no. Ok, existen muchas pruebas, pero básicamente son dos las que se hacen, la prueba de Rene y la prueba de Weber. Se hace vibrar el diapason en la línea media, ok, que puede ser en el vértex, puede ser en la glavela, en la nación, puede ser en los huesos propios de la nariz o en la línea entre los dientes. Y se le dice, señor, díganos en qué lado lo escucha usted mejor. Lo normal es que salga un Weber indiferente. ¿Qué significa Weber indiferente? Que el paciente lo escuche igual en ambos lados. Es decir, que no tiene preponderancia de escuchar el sonido. Pero imagínense ahora que este paciente tiene un tapón de cerumen acá en el oído derecho. Está tapado. Le hacemos la prueba del Weber y le decimos, señor, díganos en qué oído usted lo escucha mejor. El paciente nos va a decir que en el oído derecho. ¿Y por qué tiene la sensación de que escucha mejor en el derecho? Porque la transmisión del sonido a través de la vía aérea en ese momento no se da, porque el tapón evita que se impacte sobre el timpano. Pero la transmisión a través del hueso que estimula directamente la cócla sí se da. Entonces, como la transmisión del sonido es mejor por elementos sólidos que por elementos gaseosos, el paciente tiene la sensación en ese momento que escucha mejor en el oído derecho, que es justamente donde está la patología. En palabras sencillas, entonces la prueba del Weber compara la vía ósea de un oído contra la vía ósea del otro, para ver si existe preponderancia o no. Lo normal, como decíamos, es el Weber indiferente. O sea, que escucha igual en ambos oídos porque se supone que en ese momento la vía aérea y la vía ósea de ambos oídos están normales. Pero si tiene una hipoacusia de conducción, o sea, un tapón de serumen, un timpano perforado, tiene otitis media aguda, otitis estéril, etc. En todos estos casos, como el paciente tiene el área de conducción tapada, lo que va a suceder es que tiene la sensación de que escucha mejor en el oído afectado porque la transmisión a través de la vía ósea se está dando mejor. Si nosotros queremos confirmar que en este paciente hay una hipoacusia de conducción en el oído derecho, hacemos la prueba de aritne. La prueba de aritne consiste en hacer vibrar el diapasón frente al conducto, a unos 5 centímetros, y luego le decimos, señor, díganos cuando usted ya no escuche el diapasón. En el momento que el paciente nos dice que ya no escucha el diapasón, supongamos que está normal su oído, se lo vamos a poner sobre la mastoides, y le volveremos a decir, señor, ¿usted escucha este sonido? Lo lógico es que el paciente nos va a decir que no, no lo escucha. ¿Por qué ya no lo escucha? Porque el diapasón ya no vibra. ¿Por qué ya no vibra? Porque el paciente escuchaba por vía aérea perfecta. A esto le llamaremos el riné positivo. El riné normal es el riné positivo, que significa que escucha bien por la vía aérea, más no por la vía ósea. Pero regresando a nuestro ejemplo anterior, imagínense que tiene un tapón de cerumen en el oído derecho. Le hacemos la prueba de riné. El paciente cuando le ponemos el diapasón frente al conducto, nos va a decir que no lo escucha o que lo escucha muy bajito. Pero luego se lo ponemos inmediatamente sobre las mastoides y ahí nos va a decir, ahí se escucha el sonido, doctor. ¿Eso qué quiere decir? Que la transmisión en ese momento por vía ósea a la cóclea es mejor que por vía aérea. Y eso solamente sucede cuando la hipofusia es de conducción. Es decir, hay un problema en el oído medio o en el oído externo. Entonces, a eso le llamaremos el riné negativo. El riné positivo es el normal, cuando la transmisión por vía aérea es mejor que por vía ósea. Y el riné negativo es al revés, es cuando la transmisión por vía ósea se da mejor que por la vía aérea. Entonces, no se olviden, los diapasones básicamente sirven para detectar o determinar las pérdidas de tipo conductiva. La otomicroscopía es otro examen que sirve para poder visualizar en mayor tamaño el tímpano. Acá vemos un tímpano normal, traslúcido, semitransparente, con su triángulo luminoso, el mango del martillo, el ándulo estimpático, etc. Y acá vemos un tímpano que está enrojecido, abombado. Eso que significa que este paciente, aunque tiene una otipsis media aguda, como podemos ver allí, el tímpano, el oído medio está lleno de pus y está tratando o a punto de que salga la pus por allí, a través de la ruptura timpánica que va a haber. También podemos encontrar perforaciones timpánicas, grandes, como vemos acá. Se ve todo el promontorio, se ve la ventana redonda, aquí estaría la ventana oval y la trompa de obstáculo. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Haciendo una timpanoplastía, que consiste en poner una membrana timpánica acá para tapar esa perforación y que la membrana timpánica se reconstituya y aísle el oído medio, por ejemplo. Estos detalles, por ejemplo, se ven mejor como un microscopio. La impedanciómetría es una prueba para evaluar el oído medio. Tiene dos partes, la timpanometría y la medida de los reflejos estapediales. Vemos acá. Mide dos parámetros. En la parte horizontal mide la presión del oído medio y en la parte vertical cuánto se mueve el tímpano. Eso le llamamos como planes. Una curva normal es como la curva A, que es una curva en la que va a caer dentro de un rango de normalidad, dentro de un cuadrito. Sigue para medir el volumen del canal, la movilidad del tímpano, saber si la cadena de hueces y o se está moviendo, cuál es la presión de la trompa de obstáculo. Entonces, sirve para muchas cosas la timpanometría, pero básicamente para evaluar el oído medio. Nos puede dar, como vemos acá, diferentes curvas. La curva normal es esta, que cae dentro de un rango de normalidad. ¿Cuál es el rango de normalidad? El complex osadas. ¿Cuánto se mueve el tímpano? Va de 0,5 a 1,5. Y la presión de la caja timpánica va de menos 100 hasta más 50 dk pascal. Dk pascal, que es una unidad de medida en milímetros de agua. Entonces, acá vemos que la presión está en cero y que el punto medio está, por ejemplo, en 800. Entonces, cuando la curva del paciente cae fuera de este cuadro, ya hablamos de diferentes patologías. Otitis media cerosa, por ejemplo. Esto es de una disfunción tubárica. Esto es de una autoesclerosis. Esto es de una hiperflacidez timpánica, etc. Diferentes curvas que caen o salen fuera del rango de normalidad nos darán ya una imagen patológica. Lo usamos pues en los niños, en los adultos y básicamente para saber cómo se mueve el tímpano, cómo está la trompa de eustaquio y cómo está el oído medio general. La audiometría es una herramienta ya más popularizada hoy en día y sirve para medir los niveles de audición y el tipo de pérdida auditiva. Si nosotros desarrollamos la cóclea, que la vemos acá, y la estiramos, vamos a obtener, no vamos a obtener otra cosa que el audiograma. El audiograma es la representación de la cóclea. Y lo que vamos a hacer es esta audiometría en una cabina sonoamortiguada y sonoreflexiva, o sea que no entra nada de aire y ni sale. Luego de evaluar la vía aérea poniendo estos auriculares en el oído, vamos a tener estas curvas, donde vamos a ver si la pérdida es de grado leve, es de grado moderado, es de grado severo, profundo, o simplemente no escucha nada. La anacusia es un niño que nació sordo y la cofosis es un niño que se quedó sordo en el transcurso de los años de vida. Entonces, anacusia es uno que nace sordo y la cofosis es uno que pierde la audición en el transcurso de su vida. Pero hasta allí, con la vía aérea, nosotros podemos saber cuánto ha perdido, pero no sabemos dónde está el problema, si es en el área conductiva o en el área neurosensorial. Para eso tenemos esto que es las hipoacusias se deberían dependiendo de dónde esté la vía ósea, en hipoacusia de conducción, hipoacusia neurosensorial o hipoacusia mixta. Este es el ejemplo de una hipoacusia de conducción. Vemos que la vía aérea está por debajo del nivel normal, que es 25, pero vemos aquí que la vía ósea representada acá del oído izquierdo está normal. Si la vía ósea está normal y la vía aérea está caída, diremos que es una hipoacusia, pero de tipo conductiva, que quiere decir que el daño está en el oído medio o en el oído externo. No está en el oído interno. Y luego tenemos esta otra, cuando ambas vías caen juntas de la mano, con una diferencia menor a 15 o 20 decibeles, diremos que es una hipoacusia neurosensorial, que quiere decir que el daño está en el oído interno. Y finalmente las hipoacusias mixtas son cuando ambas caen por debajo del nivel normal, que es 25. Entonces, ¿por qué han caído? ¿Por qué están así? Entonces, es porque al inicio seguramente este paciente tenía una hipoacusia de conducción, pero con el paso de los años al dañar el oído interno, la vía ósea que estaba normal empieza a caer por debajo del nivel normal. Y entonces empieza a acercarse a la vía aérea. A eso le llamamos hipoacusia vista. Si algún día esta vía ósea llega a ser tan profunda que alcanza la vía aérea, eso ya se convierte en hipoacusia neurosensorial. Luego tenemos otro examen que se llama la logodeometría. Esta es una prueba ya para medir la discriminación de las personas. Se dice, ¿cuánto entiende una persona de lo que escucha? La discriminación se hace en el cerebro. ¿Cómo se hace la prueba? Aquí no se usan sonidos, sino palabras. Se le hacen pasar palabras a las personas que tienen que repetir tal cual la vamos nosotros diciendo. Si yo digo cama, ¿quién dice cama? Si digo iglesia, iglesia. Si digo lápiz, lápiz. Entonces, conforme voy diciendo, el paciente va repitiendo. Pero si decimos, por ejemplo, casa, el paciente dice cama, iglesia, y el paciente dice pesa, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Va confundiendo las palabras, quiere decir que no, o simplemente no responde que es porque hay una mala discriminación. Se dice que una buena discriminación es la de equivocarse de 100 palabras en 10 máximo. ¿Ok? O sea, un 10%. Pero si la pérdida o la discriminación mala va causando errores de un 10 a 60%, digamos que es una alteración en la discriminación del lenguaje. Finalmente, los potenciales evocados son pruebas que se hacen para aquellos donde no se puede hacer una audiometría. Por ejemplo, en un menor de 3 años, de 4 años, en pacientes con Down, pacientes con autismo, pacientes con, que tienen claustrofobia, pacientes que están en estado de coma, pacientes que son afásicos, etcétera, etcétera, que no nos van a colaborar o ayudar a hacer una audiometría. La potencial es una prueba objetiva, no necesitamos de la colaboración del paciente. ¿Ok? Y se puede hacer así. ¿Cómo funciona esto? Se le ponen unos electrodos en la cabeza que van a detectar los cambios de potencial de acción que se producen en cada núcleo de la vía auditiva. Y luego, a través de unos auriculares que se ponen en los oídos, se van pasando unos sonidos. Estos sonidos, al entrar en el conducto, viajarán por toda la vía aérea hasta llegar a la corteza cerebral, pasando por sus diferentes núcleos, que son 7. Entonces, los electrodos son los que van a registrar. ¿Ok? Los electrodos registran esos cambios de potencial de acción. Entonces, para estos niños están indicados, ¿no? Para los simuladores, disimuladores, menores de 7 años, etcétera, etcétera, que ya hemos mencionado. Acá podemos ver que cada núcleo, en los núcleos coclares del nervio auditivo, en los núcleos coclares de la vulva, en la liva, el hemisco, colículos, etcétera, hasta el cerebro, cada uno va dando un potencial de acción diferente. ¿Ok? Lo que nosotros buscamos es ver en qué parte de la vía auditiva está el daño que está causando la hipocuse. Luego, finalmente, tenemos dentro de las pruebas a las emisiones autoacústicas. Algunos investigadores se dieron cuenta que las células ciliadas, cuando vibran dentro de la perilifa, emiten un sonido. A eso le llamamos emisiones autoacústicas. Es decir, son ruidos que producen las células ciliadas al moverse por la estimulación auditiva. Ese eco que producen se llaman emisiones autoacústicas. Entonces, existe un equipo. El equipo, que más o menos lo vemos acá, con un chupón, sería el conducto, imprimimos un sonido y debemos esperar un eco. Si hay un eco de respuesta, significa que el órgano de corte funciona bien. Si no hay un eco de respuesta, quiere decir que el paciente ya viene seguramente con un trastorno auditivo. Entonces, las emisiones autoacústicas se pueden hacer a los niños desde recién nacidos. Se repiten al mes, se repiten a los tres meses. Si no mejora, hay que ponerle algún otro dispositivo ya para que pueda escuchar a partir de los seis meses para adelante. Entonces, las emisiones autoacústicas sirven para hacer esto, un screening en los nacidos. Desde el primer día de nacido, repetimos al mes, a los tres meses y a los seis meses. A los seis meses se pueden mandar a hacer potenciales evocados de estado estable para determinar cuál es el grado de pérdida auditiva de estos pacientes. Y finalmente, si nosotros tenemos una hipoacusia neurocensorial por un daño en el órgano de corte o en el oído interno, una manera de ayudar a rehabilitar al paciente, no curarlo, sino rehabilitarlo, es usando ya sea un audífono o un implante. El audífono, obviamente, es un amplificador de sonidos. Necesitas escuchar algo para que todavía te funcione un audífono. Y ese algo es 20% o más. Porque si no, ¿de qué vale amplificar el sonido que viene de afuera si igual no lo vas a escuchar? Entonces, el audífono lo que hace es recepcionar el sonido que viene de afuera y ese sonido lo amplifica. De tal manera que la persona que recibe esa recepción va a sentir el sonido mejor. Pero no es que se haya curado, porque si se acaba la batería del audífono o te lo sacas o se perdió, igual tú sigues teniendo la misma sordera. Y el implante coclear no es un amplificador, sino ya es un transductor, transduce la energía sonora. ¿Ok? A energía digital o energía eléctrica. Para eso hay un aparato que hace esto. Y este aparato suelta los pulsos eléctricos dentro de la cóclea. El implante tiene dos partes. Esto que es la parte externa y esto que es la parte interna, que es la que se implanta. Y aquí vemos el filamento de electrodos, que es lo que se va a meter dentro de la cóclea. Esto de afuera es un procesador de sonido que recepciona el sonido y lo envía hacia el procesador interno que está acá. Y este procesador interno suelta los pulsos eléctricos aquí en el audífono. Dentro de la cóclea. De tal manera que se estimule directamente las células ciliadas. Perdón, las células ganglionares del nervio auditivo. Obviando de esta manera las células ciliadas. Quiere decir esto que básicamente el implante coclear servirá para las hipoacusias, donde lo que se ha dañado es el órgano de corte, no el nervio auditivo. Es una cirugía compleja, difícil, pero también muy bonita y muy interesante. Acá se van poniendo los electrodos para proteger, para proteger, digamos, dentro de la cóclea se introducen. Una vez introducidos a través de la ventana redonda, allí se quedan. Se quedan de por vida, aunque no causan reacción, están hechos de material de titanio y de silicona. Lo que hace el electrodo es recibir el pulso eléctrico que viene del procesador implantado y este pulso eléctrico lo suelta. Y eso es lo que estimula la adentrita. Y entonces da la sensación de que uno está escuchando. Con el tiempo uno aprende una rehabilitación, me refiero, uno emprende a discriminar esos sonidos. Entonces la solución final para estos pacientes que tienen hipoacusia de tipo neurosensorial es el uso de un implante coclear. Y para los que tienen pérdidas moderadas o severas, o en aquellos casos que se puede usar, se usa el audífono. Muy bien, de esa manera damos por lo menos ayuda a estos pacientes que tienen una hipoacusia neurosensorial. Muy bien chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, si no hay preguntas entonces ahí lo dejaremos. Gracias doctor. Suerte, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias doctor. Gracias doctor.